muy buenas tardes comunidad bueno bitcoin haciendo lo que pensamos que podía hacer intentando hacer ese segundo hombro vamos a ver cómo conforma la figura y todas las figuras que dentro de la figura de la figura de la figura que es un poco un poco loco pero en el canal de telegram estáis sí sí por ahí por ahí van los tiros vamos a comentar varias cosas que habéis dicho y vamos a ver qué pasa con eso de especulator comenzamos bueno bueno primero mil disculpas vamos a cambiar el nombre de el tonto del día porque como hay asociaciones de tontos y demás pues tampoco quiero meterme con ellos vamos a cambiarlo por el imbécil del día creo que es un poquito más porque es tonto esto todo el que es imbécil es más peligroso así que iremos por el imbécil del día a ver quién es bien especulator es una mala noticia lo de especulator vale es que somos pobres y el que es pobre tiene que especular por necesidad si no especulas pues si vas ahorrando más poquito a poquito si tienes suerte y ese valor nos estanca un par de años cosas así eso eso es lo de me ha estancado dos años eso es lo fácil no es bueno pues no pasa nada ya subirá entre lo que se estanca y lo que tarda en volver a subir entonces creo que los que somos pobres pues no nos queda más remedio que especular ya está no hay más o sea por eso es especulator así que si estabais comentando en el canal jesús martínez dice que con tanta manipulación han asustado a demasiada gente sí pero es que ese es el objetivo es decir y va por ciclos a medida que ese valor va inflándose necesitan cada vez gente que tenga más dinerito o mucha gente pero de vez en cuando tienen que meter un palo para que para los que ya han pasado seguidamente en medio y no quieran saber nada de eso venga gente nueva porque ten en cuenta que muy poquita gente está invirtiendo todavía en criptomonedas pero muy poca la mayoría de la gente sigue su vida sin saber lo que está pasando vale todo esto que estamos viviendo la mayoría de la gente no tiene ni idea ni siquiera quiere saberlo o sea le echan la culpa de ser pobre y de no hacer nada a las circunstancias a la sociedad las cosas que son más cómodas vale entonces lo que se necesita es que esa riqueza se vaya por ciclos y poco a poco a base de palos traspasando a esos ricos por eso están vaciando ballenas y ballenas que están mosqueadas las ballenas ya no soy van variando ya no son las mismas que antes ahora las ballenas que son muy inteligentes muy listas así que hay que tener bastante bastante ojo y lo que empiecen las noticias a decir querérselo casi cada vez menos cada vez menos hay una cosa que está clara vale que el food bueno primero el fomo el fomo te va a vaciar el bolsillo te lo va vaciando 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 y de repente el food te mata te mata te deja fuera de mercado y adiós te ha vaciado el bolsillo completamente ahora sí ahí sí que lo has perdido entonces el fomo es peligroso porque claro te puede dejar enganchado pero el food es el que te mata recordarlo vale el miedo el miedo a que caiga y es que vaya tela no no miedo a quedarte fuera al fin y al cabo pues qué puedes hacer me quedo pillado pues sí por ejemplo fue una putada y parte de ese dinero que tenía pensado hacer trading con él pues a lo mejor lo tengo que dejar a más largo plazo del que pensaba pero ese food de vender en pérdidas eso te machaca eso te hace te hace polvo hasta te ha destrozado te ha destrozado porque vendes una vez en pérdidas y a la tercera ya no tienes nada que vender ¿me entiendes no? entonces esa es la historia luego hay que tener en cuenta una cosa la mayor especulación que hay la tenemos aquí ya lo hemos estado viendo esta mañana ¿vale? aparte de lo que bueno lo que estamos haciendo vamos a verlo aquí paparapapa esto es ¿vale? el dólar index el valor del dólar esto sí que es especulación está a puntito se está recuperando un poquito hoy ¿vale? pero fijaros en la hostia que se está metiendo esto cada vez vale menos ¿vale? he hablado mi mujer con una compañera de profesión de Argentina bueno los que sois argentinos en el canal lo sabréis claro evidentemente dice que ella tiene que estar aplicando cada 2 por 3 un IPC diferente un índice de precios al consumo porque claro tienen se devalúa tanto la moneda que de un mes a otro los precios han variado y a veces de una semana a otra claro le dicen es que aquí a lo mejor lo cambia una vez al año o sea de hecho el IPC medio del 20 ha sido un menos menos 0,20 algo aquí entonces claro en ese aspecto estamos muy bien protegidos pero lo que está pasando con el dólar por ejemplo cuidado o sea no tampoco vayamos a las teorías de la conspiración de si el dólar se va a acabar tal como todo tipo tipo estos que del canal ruso y de pues vale o sea tienen muchas razones en lo que dicen pero hay otras que o sea a ver para que todo esto cambie tiene que pasar lo que decía mi abuelo decía mi abuelo vosotros necesitáis una guerra y con la gilipollez que tenemos encima ahora la estupidez que tenemos encima ahora pues posiblemente sea lo que nos haga falta que no es deseable claro que no pero vamos a quitar muchas tonterías de encima España en su día cayó en una porque entre otras cosas la estupidez en los años 20 lo que había teníamos un estaba el país a tope estaba full había dinero por todos lados entre comillas ¿no? y acabó como acabó por la estupidez humana pues la estupidez ¿vale? ahora es interplanetaria entonces claro es lo mismo que tengo una amiga que es de las de lenguaje inclusivo que me parece muy bien ¿vale? pero hay cosas que son tonterías y claro yo le gasto la broma dice quiero verte todos los domingos y quiero verte las domingas y se mosquea digo tía a ver qué pasa o te lo tomas a broma o qué un poquito de humor si lo que tenemos que hacer es es tomarnos las cosas con un poco de humor entonces ¿qué bitcoin baja? pues ante todo no perdamos el humor y vamos a ver dónde podemos dónde podemos ir ¿no? ¿qué pasa aquí? ¿qué está pasando? pues el segundo hombro de esta que decíamos esta mañana seguramente irá lo deseable hubiera sido que viniera aquí no tiene fuerza tiene que bajar a cualquier dinerito y posiblemente hacer un segundo hombro que aquí no se ve muy bien aquí se ve un poquito mejor que tenemos uno cabeza otro y ahora pues deberíamos hacer algo así a lo mejor no tan grande ¿vale? pero ¿qué pasa? ¿por qué narices? ¿vale? respuesta del millón ¿vale? que estaba diciendo antes y alguien ha adivinado bueno, ha adivinado ha dicho correctamente muy correctamente en Telegram ¿por qué narices no hemos subido? porque nos falta volumen insisto hombro un volumen cabeza otro volumen hombro derecho de salida más volumen si no, no va a salir así que esto es lo que tenemos la sal coin se genera moviéndose muy bien fijaros muy bien Ethereum contra el Bitcoin fantástico haciendo bueno, está hasta una hora está muy bonito pero bueno nada más verlo en cuatro horas también quiero hacer una figura como pero no es es pero es pero no es ¿vale? parece una tetilla de un vivirón joder, cómo estamos hoy al final me vais a malinterpretar y bueno pues está en la zona de 0.72 fantástico ha llegado ha estado tocando la zona de de resistencia la ha pasado se apoya en ella perfecto este es el movimiento ideal es el movimiento ideal cuando llegamos veis que aquí fue resistencia nos mandó al carajo ahora fue resistencia otra vez y la ha pasado y se apoya ese es de libro ahora que siga para arriba tiene que pasar esta línea de tendencia que tenemos por aquí bien entonces en Bitcoin también ha habido alguien que ha dicho estoy ciego o aquí me parece que hay otra cuña vale pues a ver la isla vale entonces teníamos una aquí otra que hicimos aquí y la perdimos esta que la hemos hecho hacia arriba vale y para que se produzca lo que efectivamente estabas diciendo me parece que es muy bien pues tenemos de aquí aquí que tenemos señoras y señores tenemos una posible cuña es una posible cuña que si esto se estira un poquito vale viene aquí hasta la zona de resistencia puede ser que llegue a tocar resistencia y diga no puedo no puedo me cago me voy para abajo vaya a hacer el segundo porque esto ya dijimos que esto tarda esta zona está hecha esta primera está hecha que es esta de aquí vale ahora no hemos subido lo que deberíamos vamos a ver si terminamos de hacer la subidita tonta esta un poquito arriba si es posible para que los niveles sean similares porque es que nos hemos quedado ahí un poco y a partir de ahí poder bajar oye que yo lo que quiero es que suba directamente que a mi si rompe la resistencia encantado de la vida por lo menos hasta la zona de los 40 y pico que ya decíamos que aquí aquí pues toda esta zona que hay aquí entre la zona de 46 y 51 es una zona que bueno vamos a ver estamos en la zona intermedia vale la zona del posible rebote negativo que decíamos en el vídeo de ayer vale entonces bueno vamos a ver vamos a ver qué es lo que que lo que pasa si somos capaces de pasarlo y de una forma pues muy simple más simple lo tenemos aquí zona de soporte aquí zona de resistencia aquí vamos a ver qué pasa que no lo pasamos intentaremos una otra otra hay soportes intermedios por el camino vale bueno vamos a verlos en cuatro horas se van un poquito más mejor entonces esta zona puede ser posiblemente luego una zona de soporte en su momento si va hacia abajo habría que mirar habría que tirar un poquito en cada movimiento que nos dice Fibonacci que Golden Pocket vamos teniendo por ahí para aplicarlo vale y es fácil que toquemos una vez y no podamos vamos a tocar otra vez y no podamos y a la tercera a la cuarta pues se rompa o a lo mejor se rompa a la segunda porque muchas veces Bitcoin es lo que tiene ahora no nos tenemos que olvidar de una zona de una parte en la que estamos vale que es nuestro canal el canal en el que llevamos trabajando desde primeros de año bueno desde finales del año pasado pero bueno realmente trabajando en él desde primeros de año porque se inició a final del año pasado vale entonces ahora lo que toca es irnos a la parte superior del canal pero todavía podemos hacer algún bote vale entonces vamos a ver de momento veis que nos estamos parando vamos a ampliarlo vale nos estamos parando en esta zona porque este pico nos está haciendo de resistencia vale de momento que la pasemos pues posiblemente podamos tirar un poquito más arriba y a ver si somos capaces de ir a la parte superior si vamos a la parte superior posiblemente podamos romper esta zona y vengamos aquí a la zona de los 47 que es una zona de resistencia 47, 48 este pico que tenemos aquí vamos a pintarlo un poquito aquí estamos lo pintamos vale esto es una zona interesante vale entonces vamos a ver si somos capaces de de sobrepasarla tenemos un montón de altcoins me estaba viendo antes por ahí muy buen estado one inch 10% esos marijos madre mía a ver a ver a ver está pancarle el diente vale está está golosa está golosa porque porque fijaros como ha recuperado vale esta línea que tiraba como la ha pasado se ha apoyado en ella y está recuperándola con lo cual también esa resistencia la línea roja que tenemos aquí la teníamos aquí bueno es que estamos en cuatro horas ahí vale viene de viene de aquí ¿veis? de esta zona entonces podíamos decir decíamos podíamos interpretar esto como un doble techo pero no veo yo la circunstancia vale si hubiera sido un doble techo aquí ya lo hubiéramos perdido nos hubiéramos venido bastante bastante más abajo entonces yo para mí lo que quiere es ir otra vez para arriba intentar intentar buscar o sea que está muy bien cardano espectacular cardano fantástico que siga así y sigue 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 vamos entonces bueno por cierto tenemos ahora por la tarde dentro de un rato a las 9 a las 9 tenemos en el canal de Oliver Aldon tenéis aquí debajo el el link a las 21.00 tenemos un directo un directo pues ya sabéis los que habéis estado en directos con Oliver en su día pues vamos son de los que aportan valor y en los que podéis preguntar un montón de cosas esto lo que queráis fiscalidad inclusive o sea que estemos menos puestos en fiscalidad pero sí a Tani ay en Jimmy cago en la leche hijo puta se me ha escapado es que lo tengo lo tengo en vigilancia yo decía bueno pues la próxima vez que pase bueno no se ha escapado vale no se ha escapado todavía vamos a ver qué pasa con la línea de 50 que es donde está ahora vale en diario muy bueno qué bueno teníamos esta zona veis que decíamos ahí cuando pase esta zona se me ha escapado es que no se puede estar a tantas cosas al cabo del día pero vamos que no se ha escapado es decir vamos a ver si se apoya si después de pasar se apoya un poquito aunque sea en la zona de 41 y se puede yo creo que se puede estar rompiendo una que llevamos fijar es que llevo desde el 15 de marzo detrás de este canal de diario vale para ver si lo trinco y joder qué fuerza ha cogido qué caña voy a ver cómo termina hoy el día y bueno pues la vamos la vamos viendo joder ya que por la mañana no estaba así ha sido después vamos a verlo en 4 horas efectivamente estas dos velas de 4 horas cachin 10 la vela de las 2 de la tarde ya ha tirado ahí coti si esta mañana estaba en 12 ahora está en 15 pues bueno muy bien van a hacer de las suyas vale bet perfected que sigue así matic matic está haciendo una bandera de toros vale está en los máximos haciendo una banderita de toros y en el momento que pueda tum por cierto voy a ponerle al canal un logo con un toro no con un tiburón con un tiburón a no ser que bueno los del canal tengáis opciones para decir un toro un tal no sé yo de momento tengo un tiburón que me mola un huevo porque el logo que tengo del canal es una mierda las cosas como son y bueno pues hay que renovar un poquito a esa imagen ya que tiene muchos años cílica perfecto wow 53 a ver si empieza a pasar por encima de esta zona pero bueno es donde está cílica ahora mismo fijaros vale esta línea roja no viene de nuevas viene de vale viene de mucho tiempo atrás no es nueva vale entonces está en un sitio cojonudo veis esto que fue una resistencia ahora de soporte esta zona que luego va a ser un poquito de resistencia bueno la estaba siendo es la que tiene que recuperar con lo cual de aquí seguramente se va a ir otra vez a esta zona a trabajar ahí estamos entre 18 cualquier subida a la parte baja aunque sea de la resistencia es un 13% 12% da igual es un muy buen trade está muy bien y ahora la parte de arriba es un 27 o sea que vamos a apuntarlo aquí tengo por un lado a Zilica y tenemos por otro lado a Enjin bueno si las tengo aquí que cojones Zilica ¿dónde tengo en NJ? Iota Zilica AAB One Tita NJ ahí está ya ya es que hago mis mis guarrerías aquí aquí chicha aquí chicha veis que no es que lo diga porque me lo he inventado la OE ha subido mucho la tenía apuntada no no es que verdad vale 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 Acro BMG ADA Cardano que guay joder que bien Cardano que verdad que siga vale TKO bien TKO he estado pegándole vueltas y es una cosa guay muy guay y lo tengo por aquí además contra el dollar que a lo mejor mucho lo estáis viendo más contra el dólar está subiendo un 10 tenía este canal ahora tenemos que venirnos a aquí vamos a ponerlo en 4 horas porque se ve un poquito mejor entonces ahora tiene que recuperar estábamos controlando este canal vale que en este momento tenía que venir aquí a romper además estaba en un punto ideal pero no ha podido entonces ahora está en el mismo punto pero mucho más abajo posiblemente de todavía otra oportunidad para llegar aquí aquí va a llegar a la línea de tendencia va a llegar cuando llegue vamos a ver pero de momento es otra opción que hay por ahí interesante vale Solana muy bien Solana ya sabéis que me gusta además lo ha hecho perfectamente se ha venido a una línea anterior ha pasado se ha apoyado viene otra vez aquí ahora se encuentra con la línea de 50 ciclos vale unas la tienen por debajo y otras la tienen por encima los que la tengan por debajo les va a actuar como soporte vigilar eso y los que lo tengan por encima posiblemente sea una resistencia mirar a ver que que se puede hacer con ello también es el caso de Bet vale que ahora de momento veis que ya la ha pasado pues muchas de las otras van a pasarla vale entonces Bet está aquí se va a poner a hacer banderita y seguirá en cuanto ahora estamos vale y cosas así bueno poco más si tenéis alguna cosa esta tarde podemos verla link también muy bien haciendo lo propio zona que era una pedazo de soporte resistencia vale ahora la tiene que pasar hacer una banderita en esa zona para intentar seguir a la parte superior del canal que dijimos que tenía que que ir que ese era el camino que estaba cogiendo hasta que ha venido la mierda esta entonces el que haya comprado aquí madre mía que rico así que bueno poco más que comentaros de las cosas que tenía por aquí así apuntadas lo tengo vale simplemente que tengáis claro que tenemos que especular mucho vale porque somos pobres yo sé que hay gente que ir a comprar a 20.000 o están haciéndolos creer que podemos ir a comprar a 20.000 y cuando menos se lo espera el mercado sale disparado te has quedado fuera el mercado y lo que tienes que hacer es comprar más caro de lo que lo habías comprado antes entonces del mercado no hay que salirse nunca vale y siempre tener una parte en liquidez hay una parte que siempre hay que tener en bitcoin porque se te queda una cara de gilipollas de verdad es que a mí me ha pasado vale y cuando de repente haz pesas que hace una vela papapapap va a ir ya lo voy a comprar entonces siempre siempre vale vale mantén liquidez yo sé que nos calentamos y que hay veces que es complicado pero ojo hay cosas que no hay que tocar eso no no toques paquetones vale pues bueno poco más a las 21.00 nos vemos que ahora entramos a clase lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no toques no toques Gracias por ver el video.